Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se perdió La luna ya se perdió La luna ya se perdió